Saludo con gusto esta mañana a Arturo Ojeda de la Cruz, es ingeniero civil y docente de la Universidad de Sonora. Vamos a platicar sobre las afectaciones que dejan las lluvias en las calles y los drenajes pluviales de la ciudad. Le ha tocado ver una calle que está súper bien y de pronto cae una llovidita y adiós pavimento. ¿Qué pasa? Siempre relacionamos esto con una mala calidad del material, etc. ¿Qué sucede con las lluvias? Bueno, aquí vamos a platicar con el experto. Arturo, ¿cómo está? Buenos días, ingeniero. Sí, buenos días, buenos días. ¿Me escucha bien? ¿Me escucha bien, Arturo? Sí, dígame, sí. Ah, bueno, estaba nomás ahí probando yo, haciendo el 5-4-3-2. Coméntenos, tenemos esa percepción de que con cualquier lluvia que nos cae, pues definitivamente hay una afectación en las vialidades, en el asfalto, en las calles. Cuéntenos, por favor, qué sucede y en sí, ¿cuáles son las mayores afectaciones que se registran a consecuencia de las lluvias? Sí, bien, Karina. Con respecto a los problemas que se presentan en la ciudad, en las zonas urbanas, debido a la precipitación pluvial, la lluvia, pues está en función de lo que viene siendo el valor que se registró, es decir, con qué intensidad llega esa tormenta y también con qué duración, es decir, cuánto duró o cuánto se presentó minutos esa tormenta, y por otro, el área que está abarcando. La ciudad de Hermosillo, como todas las zonas urbanas, están divididas de manera topográfica por áreas que están captando una tormenta que se presenta. Entonces, por ejemplo, 10 milímetros de lluvia no causa ningún problema en la ciudad, en ninguna parte que se presente. ¿Cómo podríamos imaginarnos nosotros 10 milímetros de lluvia, de precipitación pluvial? Pues es más o menos equivalente a 10 litros por metro por cada metro cuadrado en una área urbana. De manera que si por cada metro, otro metro y otro metro y otro metro, y así en una cuenca urbana, pues esto se va acumulando. Entonces ya una precipitación de 20 milímetros que se presente, pues equivale más o menos a estar descargando inmediatamente en segundos un garrafón de agua por cada metro cuadrado. Entonces, las afectaciones que se presentan en la ciudad de Hermosillo, que han tenido historia, en promedio son lluvias de 40 milímetros. O sea, como... Y tienen una duración de alrededor de 35 milímetros. O sea, como dos garrafones de agua más o menos, por metro cuadrado. Sí, por ejemplo, 20... Yo les decía, el ejemplo, una lluvia de 20 milímetros que se registra en una área urbana, pues es el equivalente... ¿A un garrafón? ¿Cómo se interpreta 20 milímetros o 40 milímetros? Bueno, 20 milímetros es equivalente a 20 litros por cada metro cuadrado que se presentó, que cayó, agua que cayó por cada metro cuadrado, 20 milímetros. Es una interpretación, pues, de esa cantidad que nosotros escuchamos, que se presenta una tormenta de 30 milímetros, de 40 milímetros. De 50, cuando nos llega una... 50, 60, hasta 70 milímetros, ¿no? O más, digo. Buenas lluvias, más de 100 milímetros. Sí, las tormentas que se presentan en una zona urbana, en un sector de la ciudad, que usted menciona, de alrededor de 70, 80 milímetros, esa cantidad, si se presentó en un rango de una hora, eso prácticamente va a provocar un desastre en la zona urbana, porque no aguanta la ciudad tormentas de esa magnitud si se presentan en una corta duración. Pero si se presentan 60 milímetros a lo largo de un día, no va a provocar ningún problema, ni en las realidades, ni... y no hay problema para andar salvaguardando a las personas. Es decir, esto está en función, entonces, Karina, de la cantidad de lluvia que se presentó... Y de la duración. Ajá. O sea, es como... Tiempo, la intensidad y el área en la que... Y recordemos que, bueno, la ciudad es muy grande y ya las últimas lluvias, pues, no son homogéneas. O sea, la lluvia se puede registrar a lo mejor en el norte, pero no en el sur, o con mayor intensidad en el sur y no en el norte. No han sido como homogéneas las últimas que hemos tenido, ni... y lo vemos y lo notamos con la cantidad precisamente del conteo o el registro que hace la autoridad en cuanto a los milímetros. También las ráfagas de viento que se suman son importantes. Pero, bueno, la consecuencia... Ya tenemos claro, entonces, de qué depende la afectación. Pero resulta que sí tenemos afectaciones, sobre todo en la carpeta asfáltica, y vemos colapsos, pues, de drenaje, que es también lo peor que... que reporta la ciudadanía. Sí. Aquí lo que sucede es que la mayoría de las edificaciones no... una parte, pues, no respetan el reglamento urbano, que significa que el agua que se capta en las edificaciones, viviendas, edificios, todos, muchas de ellas se descargan al drenaje sanitario. Y aparte... Porque no tenemos un sistema... ...en la vialidad, pues, también se abren las alcantarillas, pues, para amortiguar, pero eso en realidad provoca un grave problema, porque el drenaje sanitario... Se colapsa. ...está diseñado para solamente llevar una cantidad de caudal, y si le sumas agua pluvial, agua de lluvia, pues, esto genera caos cuando ya pasan los 40, 50 milímetros en un rango de 40 milímetros. Yo escuchaba a ingenieros de SEMIC en algún momento que me explicaban por qué decíamos, ¿por qué hay tanto desastre si vemos en otras ciudades, en otros países, que llueve y no se colapsa la ciudad de tal manera como se hace aquí en Hermosillo? Y, bueno, me decían que siempre va a ser... Y esa percepción que tenemos de que el asfalto se daña, pero en cuestión de casi rápidamente es la percepción o lo que nosotros tenemos como ciudadanos. Y nos decían, bueno, el agua es un cáncer para cualquier carpeta asfáltica, es lo que me decía un ingeniero. Y, además, me decía, es que simple y sencillamente, Karina, no contamos con una infraestructura pluvial, con un sistema pluvial que permita, pues, en efecto, captar esta agua de lluvia. Sí, cuando no existe la infraestructura hidráulica necesaria y suficiente, entonces se presiona el tipo de afectaciones en el pavimento, pero dejemos eso, digamos que las afectaciones son para las partes en donde hay sectores habitacionales, digamos, en las partes bajas. Es decir, el arrastre del agua, pues, va a perjudicar todo lo que esté a su paso. Y las que se van a ver más afectadas, pues, son las áreas que están pavimentos ya destrozados, pues, inmediatamente ahí va a colapsar, va a levantar. Va a afectar más, pues. Va a afectar más. Oiga, y sumado a esto, bueno, de que carecemos de una infraestructura pluvial, el tema que las malas decisiones, bueno, para que no colapse la ciudad, pues, enviar esta agua a lo que es el sistema de drenaje, el tema de los materiales también, el tema que ya depende de las cuestiones meteorológicas, del tiempo, intensidad y todo esto que nos explica. Pues, está también el tema de lo que hacemos o no hacemos nosotros como humanos, como ciudadanos, porque resulta que las alcantarillas están llenas de basura, dejamos la basura, y ese es uno de los temas que nos impacta, porque toneladas y toneladas de basura es lo que encontramos. Mal limpian un arroyo, mal limpian un canal, y ya está sucio, la gente sigue tirando la basura en donde no va, o dejándola fuera, o no nos preparamos, pues, para esta época de lluvias. Exactamente, Karina, tienes toda la razón. Es decir, las medidas preventivas, cuando ya sabemos que las tormentas, en época como es este mes, se ha dejado ya problemitas ahí, el área municipal, la autoridad municipal, todas las brigadas que están a cargo de ello, pues, desde el mes de abril, mayo, se deben empezar con las limpiezas de todos los colectores. Sí. Están captando el agua de lluvia, y todas las coladeras o rejillas, parrillas, que si no se está limpio todo ese sector, entonces, de por sí, una risilla, una alcantarilla, no te capta todo el agua que ocurre por la calle. Tienen una eficiencia de captación de alrededor de 50, 60% del agua que va a pasar por ahí. Ok. Entonces, si está tapada... Pues nada. ¿A cuánto se reduce si está tapada? Pues depende de la cantidad de basura o del taponeo. ¿Verdad? Depende del taponeo, pues, o sea, nos dice de la cantidad que pasa, 60% capta, pues, pero dependerá de la cantidad de basura que tenga, de cómo estén las condiciones de la alcantarilla también. Así es, o sea, las alcantarillas no tienen una eficiencia del 50%. Las risillas que vemos en las calles, porque se deben de prever a cada cierta distancia. Entonces, si hay taponamientos, pues, esa eficiencia disminuye. El agua que está escurriendo en la calle, en un boulevard, si no tiene esas risillas para captar agua, pues, entonces es más crítico. Por ejemplo, el boulevard Navarrete. El boulevard Navarrete, entre el sector de boulevard Solidaridad, a Carlos Quintero Arce, esa microcuenca tiene una área aproximada de afectación de un millón cuatrocientos mil metros cuadrados, como yo decía ahorita. Ok. Es decir, cuando te explicaba lo de los litros por cada cuatro cuadrados, esa área se ve sumamente afectada porque no hay suficiente infraestructura hidráulica para captar y conducir. Y sí, es lo que vemos que se hace un conflicto. En un minuto, porque me tengo que ir a la pausa, ingeniero, me gustaría también que diéramos una recomendación. Estamos hablando de la infraestructura, pues, pública, el tema de las calles, de la infraestructura que se requiere en cuanto a lluvias, en cuanto a drenaje. Pero también hemos visto afectaciones en los hogares. Yo veía una nota a nivel nacional de una familia que se salvó de morir. Prácticamente se derrumbó la vivienda por consecuencia de las lluvias. Es importante también que veamos los riesgos al interior de nuestros hogares, una inspección, y, bueno, tomar muy en cuenta porque esto puede ser la diferencia entre tener un accidente o no. Efectivamente. Mira, los pronósticos de precipitación deben ser cada vez y cada vez son más precisos. Entonces, debe haber brigadas, debe haber brigadas capacitadas, preparadas para que vayan orientando a las personas que andan en tránsito si se va a presentar una tormenta. Y, bueno, si no se presentó, pues qué bueno, ¿verdad? Pero los pronósticos son importantes para que se pueda alertar a la sociedad. Las medidas preventivas, cuando se presenta una tormenta, a lo mejor es no moverse. No moverse, no moverse, y esperar a que pase esos 40 minutos, esa hora, y después esperar. Yo me refería, ingeniero, al tema de infraestructura en casa, pues si hay alguna humedad, algún muro que esté por caer. Ayer, por ejemplo, me mandaba una foto de una barda que se derrumbó con la lluvia. Este tipo de riesgos que a veces no los tomamos como riesgos y que con la lluvia pues tienen situaciones o consecuencias fatales. A eso me refería específicamente. Así es. Así es. Tienes toda la razón. Es decir, hay vientos, o sea, las lluvias, si vienen acompañadas de viento, pues entonces o bien lugares de acumulación de agua en bardas, en periferias o la parte techo, pues va a causar problema porque va a derrumbar y entonces va a escobrir una cierta cantidad de agua excesiva, ¿verdad? Sí, sí, sí. Si se presenten, pues van a ser, van a sumar el efecto. Sí. Nos ha tocado también el año pasado un adulto mayor quedó atrapado después de consecuencia de unas lluvias también en una casa que pues se desbordó ahí y entonces tuvo, afortunadamente salió con vida, pero es importante también que revisemos las condiciones de nuestras casas que pues se agudizan también a veces con las lluvias. Ingeniero, muchísimas gracias por sus comentarios, por esta entrevista. Estamos en contacto. Yo le agradezco el tiempo. Muchas gracias. Buenos días, Karina. Buenos días. Gracias.